La verdad que se viene trabajando bastante bien en San Martín de los Andes, tanto en el sector público, sector privado, para reforzar la ocupación en los meses de primavera. Así que octubre terminó dos o tres puntos arriba del año pasado, tres o cuatro puntos arriba del año anterior y en general se viene sosteniendo en los últimos cinco o seis años un crecimiento sostenido del mes de octubre en cuanto a ocupación. Y eso es muy bueno porque permite no bajar los niveles de empleo, mantener la ciudad más o menos activa y si bien octubre es un mes muy difícil porque no tenés el invierno, todavía no está la pesca, pero bueno, a través de la realización de muchos eventos, estuvo conciertos en el bosque, hubo dos carreras, hubo el K21, una carrera de bicicleta, unas jornadas bioquímicas, la feria del libro, el taller de patrimonio geológico. Con suma de pequeños eventos se va sosteniendo el nivel de actividad. Y para noviembre lo mismo, noviembre mejora en general, comenzó la temporada de pesca, lo cual ya empieza a tener un poquito más del turismo activo ya en noviembre, si bien este año el invierno parece que no se quiere retirar del todo, pero ya hay un poco más de turismo vacacional. Aún así el turismo de incentivo y de eventos y corporativo es muy importante, para eso en noviembre siguen con eventos, están las Mil Millas, un encuentro coral patagónico, un encuentro patagónico de tango, jornadas científicas de cardiología, tenemos un congreso de CAME el 24 de noviembre, una jornada regional CAME que va a ser importante, está la Unión Siete Lagos, que es una carrera el 26 de noviembre, una carrera de bicicleta, que también trae mucha ocupación. Así que bueno, como quien no quiere la cosa, vamos a ir transitando octubre y noviembre, ya llegando a diciembre con un nivel de actividad que es alentador, porque si bien obviamente los indicadores de ocupación son más bajos que en las temporadas de verano y de invierno, la primavera hay que apostar, hay que hacerla crecer y bueno, seguir sosteniendo la temporada de primavera, que siempre estamos diciendo lo mismo, no es una temporada baja, es una temporada en sí misma, la primavera hay que trabajarla como tal. Además cerrando también el mes de noviembre, va a estar el rally, que justamente siendo fecha coronación, se va a esperar mucha gente también. También está el rally, o sea que hay muchas actividades. Octubre viajamos también afuera, estuvimos en la FIT Buenos Aires, este otro fin de semana que pasó, 4 y 5 de noviembre, en la FIT Puerto Varas. Así que bueno, creemos que con el nivel de actividad que ya genera la ciudad, más la promoción, estamos trabajando bien con el ENSATUR, está trabajando muy bien el subsecretario, Alejandro Pablaza, en coordinación con la mesa de la ENSATUR. Estamos contentos con el rendimiento que estamos teniendo en redes sociales también. Así que bueno, esperemos que para el verano llegar con el destino en buenas condiciones.